Volver a insistir sobre la necesidad de un acuerdo, un gran acuerdo nacional de reconstrucción de nuestro país. Es cierto que lo primero ha sido la urgencia sanitaria, pero que por delante nos viene una tremenda ola que puede llevárselo todo en forma de crisis social, en forma de crisis económica y del empleo. Y tenemos que estar preparados. Es imprescindible el concurso de todos, de todos los agentes políticos, de todos los agentes económicos y sociales, pero también tiene que tener una perspectiva territorial. Es necesario que estos pactos de la reconstrucción tengan en cuenta aspectos de nuestra comunidad, como la despoblación o el envejecimiento y la dispersión territorial. Yo quiero hacer un llamamiento a todas las administraciones de Castilla y León para que apoyen este pacto de reconstrucción que ha propuesto el presidente del gobierno, que ha propuesto Pedro Sánchez, pero que debe ser un pacto de todos. Que está propuesto con la firme convicción de que de esta debemos salir todos juntos.